Música 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 Estamos haciendo un cambio de imagen para los gestores viales, esta dotación es muy importante precisamente para que lo comiencen a identificar la comunidad y nos ayuden realmente a prestarle más atención al gestor vial porque lo que están es regulando el tránsito, lo que buscamos es mejorar la fluidez y la seguridad vial en las vías del municipio entonces por eso necesitamos que la comunidad nos apoye y una manera digamos de que ellos sean más visibles es con este tipo de dotación ¿Cuántos implementos estamos entregando el día de hoy? Hoy le estamos entregando a 13 gestores viales y le estamos entregando para cambio, para que tengan de cambio la dotación Música Estamos siendo más visibles en las vías y también aseguramos también el tema de nuestras vías para que no nos expongamos de pronto algún accidente o también, no sé, la idea es poner en riesgo nuestras vías sobre todo y la idea es contribuir también con el tema de la movilidad cualquier cosa que se presente, nosotros siempre la idea es prestar un servicio muy eficiente Música 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 Música